¡Hola! ¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva aventura que vamos a vivir hoy en el Eurotrude Simulator 2 Estamos regresando al nuevo mapa de Colombia, sí señores, la nueva actualización del mapa de Colombia Y pues el día de hoy nos encontramos acá con este Kenworth T600 que trae un motor de 600 caballos de fuerza, un motor Caterpillar de 600 caballos de fuerza Con una caja de cambios, ¿de cuántas velocidades amigos? ¿de cuántas velocidades? Con una caja de cambios y Tom Fuller de 12 velocidades, ¿está perfecto? ¿no? ¿está perfecto? ¿y pues qué va a arrasar? Traemos la versión de día, no traemos dormitorio en el Kenworth T600 Pues el día de hoy vamos a transportar 24 toneladas artículos de decoración Acá llevamos de todo, todo tipo de decoración para las casas, para edificios, para todo esto Ahí lo llevamos en este pequeño trailer, bueno pues no está tan pequeño, está muy alto en la parte de atrás Pues para tener buena amortiguación, obviamente porque son artículos que pueden ser muy delicados Entonces para que cuando, si se nos presenta alguna trocha o algo así Pues simplemente no sea tan, los golpes, los golpes no vayan tan duro ahí en el trailer ¿Verdad? Para que tengan muy buena amortiguación Y pues bueno, vean acá lo traemos Vamos a ir al interior del vehículo Por acá traemos la cabina de Kenworth Pues obviamente la cabina, ¿no? Los tacómetros, la cabrilla ahí con el logo de Kenworth La palanca, los pedales ahí abajo, el close Por allá lo alcanzo a ver, el asiento, el copiloto Y aquí ya tenemos un video donde alcanzamos a ver el trailer Y pues bueno amigos, ¿qué ruta vamos a hacer el día de hoy? ¿Qué ruta vamos a hacer? La vez pasada nos fuimos desde Ibagué hasta Neiva ¿Verdad? Sí, sí fue así, sí fue así yo creo No recuerdo, ya no recuerdo que viaje que hicimos Pero sí, yo sé que arrancamos desde Ibagué Entonces ahora para no separarnos tanto Y para ir descubriendo el mapa por orden Entonces vamos a ir desde Ibagué hasta Bogotá 222 kilómetros de recorrido los que vamos a hacer Y pues si no es más amigos Nos vamos pura carretera secundaria Vamos a encender la máquina Vamos a calentar el motor Porque vamos a arrancar Vamos a escucharla Perfecto, ¿verdad? Se escucha muy bien Y pues ahora sí apagamos las intermitentes Encendemos las luces de media Les llamamos acá en Colombia Ahí ya tenemos las luces bajas Y ahí ya tenemos las altas Entonces nos vamos solo con las de media encendidas Ahora sí, arrancamos amigos Arrancamos Ay, pues bueno, antes de arrancar Quiero decirles a todos ustedes amigos Que ya YouTube no les avisa a todos los suscriptores A los canales donde ustedes están suscritos Cada vez que el canal sube video Pues voy a poner un ejemplo Voy a poner un ejemplo sencillo Ustedes están suscritos a mi canal, ¿verdad? Entonces pues, ustedes digamos que quieren ver Cada vez que yo subo un video Uy, cuidado, cuidado Cuidado en la parte de atrás Cuidado en la parte de atrás Ustedes quieren Ah, ya nos quedamos Nos quedamos por estos luces mal estacionados En esa parte Pero pues bueno, ya amigos Soluciono eso Acá hay que darle duro Hay que darle duro Ahora sí Nos vamos Y pues bueno Ustedes quieren ver un video de De Fallets Apenas lo suba Pues simplemente tienen que presionar Ahí en la campanita La que les pongo aquí en pantalla En esa campanita Tienen que presionar Y pues apenas yo suba un video Simplemente Ahí les va a llegar la notificación Ya sea a la PC Al computador Perdón, a la PC Al celular Así pues a donde ustedes estén Ya estén en celular O estén en su PC Y pues vengan Por acá le metemos Un poco de freno A la PC O al computador Claro, Fallets Claro, claro Vale, vale Me pinche Ya venía un poco ahí Venía un poco distraído Entonces por eso Era que venía diciendo Ahí ya aburradas ¿No? No, no lo voy a superar Pero pues bueno Entonces ya saben ¿No amigos? Presionan ahí en la campanita Y pues ahí Simplemente les va a seguir Apareciendo Cada que yo suba Un video También les aconsejo De que como ya casi Llego a los 5000 suscriptores Pues gracias al apoyo De ustedes También se creen Un Twitter Donde Pues sí Un Twitter Para que me puedan Para que me puedan seguir Y pues ahí Yo ya voy a estar Haciendo encuestas Ya estoy pensando En qué voy a hacer En el día De los 5000 suscriptores Voy a hacer Un especial Por ahí ya mire Ya tengo pensado Qué voy a hacer Ahí les voy a comentar Por encimita Por ahí me dio un comentario Que qué bueno Cuando Fallet Saludaba Antes Entonces pues Sí, ese es mi pensado Mi pensado es No sé Mandarle saludos A todos Pero pues ahí ya voy Mejorando las ideas Aún faltan suscriptores Entonces pues Tengo por ahí Unos días Tengo días Para pensarlo Entonces creense En un Twitter Porque por ahí También puedo Hacer una encuesta No sé De rutas Cuando quiera Cuando tenga tiempo libre Pues nos podemos hacer Un convoy Un mini convoy Ahí pues para Para estar Más tiempo con ustedes Para compartir con ustedes Entonces por eso También les aconsejo Eso Y pues vean Este se nos atravesó Solo para Para frenarse Ahí Solo para frenarse Vea, vea, vea Y ya se frenó del todo Se frenó del todo Completamente Y vean Ya le empezamos a meter Velocidad Ya le empezamos Guau, guau, guau Por acá ya estaba Como fea la carotera ¿Verdad? Estaba como un poco fea No fea La subida Ya nos estaba tomando Por sorpresa Y pues vamos a alcanzar A esa Ranover Que va bien rápido Que va bien volada Le decimos aquí En Colombia Cuando miramos A un tipo Que nos adelanta A una velocidad Super guau Decimos Uy, ese va volado Ese va volado Porque obviamente Va casi volando Ya haciéndole Tomar vuelo Al vehículo A esa velocidad Es que conducen Y pues normalmente Son estos amigos Que van en esos carros ¿No? Que van en estos carros Porque tienen su buena potencia En el motor Un motor V8 Si creo que debe ser Un motor V8 Las Toyotas traen Ese motor ¿No? Las Toyotas traen Ese motor Entonces pues obviamente Esos carros Vuelan Como lo decimos Acá en Colombia Y pues bueno Ese motor Se siente muy bien Hace un ruido Impresionante Y pues eso quiere decir Que tiene también Mucha, mero Mucha potencia Tiene demasiada potencia Y pues vean Ahí como vamos Como vamos En octava Vamos en la octava Y vamos marchando Perfecto Hasta el momento Nuestro destino Es llegar a la nevera Llegar a Bogotá Y pues ven Ven, ven, ven Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado La nevera Le llamamos acá En Colombia A Bogotá Porque es muy frío En realidad Es que sí Hace bastante frío Y pues ni modo De hablar del agua ¿No? Allá Usan ya Hasta calentador De agua Porque Porque es como Algo Difícil No, no imposible Porque sí Tú te puedes bañar Con agua Completamente fría Pero pues Si ya Si ya Eres un poco flojo Simplemente Calientas un poco El agüita Y ya Para que te bañes Con agua Pues estos No están tan Tan duros Este sí Ya está un poco Más duro Y le disminuimos Hasta 30 kilómetros Por hora Y ya Lo troco yo por allá Bueno Ahorita sí vamos bien Recordemos lo que nos pasó Ahí la vez pasada Por venir distraídos Mirando aquellos letreros Nos pasamos ¿Verdad? Nos pasamos Y pues Nos tocó Devolvernos Nos tocó Hacer una maniobra Bastante arriesgada Pues nos tocó Nada más Que atravesarnos En este carril Atravesarnos Ahí para que Para poder devolvernos Y eso que nos Nos quedamos atascados No sirvió Ni la maniobra Que hicimos Y ya vamos Ya vamos a llegar Ya vamos a llegar A un peaje A un peaje Que dice Bienvenido Ah no Dice Departamento De Cundinamarca Departamento De Cundinamarca Ahí Cuidado Frenate 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 Pasó Venía presionando El freno No sé por qué No sé Yo no sé Y quedamos encima De eso Si vieron Vamos vamos Una carrera ahí Con el Ibeco Una carrera ahí Con el Ibeco Ya le ganamos ¿No? ¿Verdad? Ya le ganamos Ahí en pique Ya le ganamos En pique Ya Ya estamos acá Y si Si vieron ahí Lo que nos pasó Ahí con el Peaje Ya el bomber Estaba por encima De la barrerita Esa Ya estaba por encima Y pues el carro Estaba un poquito Levantado Y eso que venía Pisándole el freno Completamente Pero pues No sé Ya lo último Ya me vi muy cogido Y ahí si se lo mandé Completamente A fondo Pero pues ya Era demasiado tarde Y pues vean Nada más Lo que se nos viene Una bajada Y pues Al freno motor No suena así que Veanlo Ahí lo hacemos Y le metemos De nuevo Acelerador A fondo A fondo A fondo A fondo Mueve En la novena En la novena Lo sube En la novena Lo sube Veanlo 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 Ahí como vamos Ahí como vamos Con el super trailer Y cuidado con esto Uy uy Por acá Para meter freno El motor Uy 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 Cuidado 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 Vean Vean esto Vean esto Ay no sacamos La foto No sacamos La foto No saquemosla Aquí Saquemosla aquí Entonces No puede ser Se me olvidó La foto Olvidé La foto En esa bajada Que si que estaba Bien buena No Estaba excelente Pero pues bueno Ya tocó sacarla De subida Vamos a sacar La fotico Por acá De este lado Así Un poco más Acá Así 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 Y vengan Ahí lo acercamos Un poco más Así De esta manera Queda perfecto Enfoque Y por acá Un poco de saturación Y la fotografía Y la fotografía Listo Esperemos encontrarnos Con otra bajada Impresionante Vean Nos hizo tomar Un impulso Muy bueno Ahí la subimos En el once Subimos esa Esa cuesta En once Pero pues sigue Sigue sintiéndose Sigue sintiéndose Entonces yo ya creo que Me tocó ir hasta la novena Hasta la novena Y vean Por acá viene otra bajada Si es una bajada Abuso Avísame Avísame Por acá la vamos a sacar Por acá vamos a sacarla Pero pues cuando tomemos La curva No Aquí 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 se fue Aquí se fue Aquí se fue Aquí se fue la foto Aquí se Es la fotografía Y por acá Vean Ahí está perfecto Ya no vamos a sacar más Con estas dos Creo que nos basta Y vengan por acá Vamos a ponerlo Un poco más derecho De esta manera Así Y sígueme Uy no 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 Esperen Esperen La embarré por poner el enfoque Es que estoy distraído Hoy no Estoy un poco distraído Vengan Ahí saturación Y listo Ahí ya quedó Ya quedó la foto Ventele Ventele Freno 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 Uy siento que me iba a voltear En un momento sentí que ya me iba a voltear Y pues vean amigos Cuantos kilómetros nos restan para llegar a nuestro destino 95 kilómetros para llegar a nuestro destino Y pues vamos a pararnos por acá Debido a que vean Esto es entrar a Bogotá Esa es la otra entrada que tiene Bogotá Vean Hay dos carriles Si ven Ese ya Ahí como hay un pequeño Hubo Pero Pero no es más De resto ya sigue la carretera Por el Doble carril Yo me puedo meter por ahí también para llegar a Bogotá Eh Pero no No lo vamos a hacer El día de hoy vamos a tomar el camino corto Vamos a irnos por el túnel Esto es amigos esto es Ya para la próxima traeré Ya para la próxima traeré metiéndome por este lado Ya para que lo observen mejor Se ve bien buena verdad Si que se ve bien buena Pero pues el día de hoy vamos ya a tomar el túnel Este también es Se ve Este también está acá en Colombia El túnel ya cuando vamos entrando Cuando ya vamos llegando a Bogotá Este túnel es súper largo Entonces pues Disfrútenlo amigos En realidad que esto es lo que me ha gustado De este De esta nueva actualización Que le han hecho al mapa Porque en realidad Lo han puesto tal y como es Colombia Tal y como son las carreteras colombianas Esto es amigos esto es Vean Aquí llegamos Encontramos este túnel Y pues encontramos la otra La otra entrada Esta se le llama la Pues bueno yo la llamo así Se le llama la entrada corta Y la entrada larga Entonces ya Uno decide si quiere irse por la otra Para explorar más Para conocer más Y pues si ya quiere tomarse un atajo Simplemente Métanse en este túnel En este túnel Y que ya nada más Estás a A 95 kilómetros 95 kilómetros Fue que dijimos Cuando ya íbamos entrando Si eso fue lo que dijimos Y pues nos metemos ya al otro carril De este lado Para irnos mejor Y pues vean Acá vamos amigos Vamos perfecto Aumentamente bien Aumentando cada vez la velocidad Y si ven lo que les dije Al comienzo Que del túnel Que este túnel Era súper largo Y pues eso es lo que Lo estamos viendo ahora Tiene sus buenos kilómetros Para llegar a A Bogotá Y pues vamos a ver Cuando ya vayamos a salir Si no Si no se me olvida Observo ahí en el Observo ahí en el mapa auxiliar Que a ver cuántos kilómetros Recorrimos Pues obviamente No nos va a marcar Pero pues nosotros Vamos a calcularlos Ahí mentalmente Nos faltaban 95 kilómetros Para llegar a nuestro destino Y ahora Nos restan 42 Entonces fueron Aproximadamente 50 kilómetros Los que Recorrimos Para ser Exactos Serían Serían 55 kilómetros Los que Recorrimos En ese En ese túnel Si Si se vio la cuenta Ahí Si tuve un error Nada más Dígame Y pues vean ahí Pero si entre 50 55 kilómetros Estuvo ese túnel Si que está bien largo ¿No? Pues un túnel Bien largo Yo sé que Habrán Algunos Tal vez Más largos Pero pues Ese estuvo bien Ese estuvo bien Bien largo también Y pues vean ya Esto es lo último El último trayecto Que ya vamos a tener En la carretera Así que pues En este último trayecto Vamos a dedicarnos A escuchar la máquina Como rugi Y pues A partir de ahora Amigos Uy casi Casi me pasó Me venía pasando De nuevo Ya venía Con ganas De estamparme De nuevo Ahí contra Contra la barrita Esta Pero no Menos mal No pasó No va mayores Y vean Por acá Ya nos metemos Nos metemos Y le damos Velocidad En realidad Para traer 24 toneladas Siento que Siento que el camión Va muy bien ¿No? Siento que el camión Aumenta Su velocidad Muy bien Pues cada vez que aceleramos Así que pongan El aire acondicionado Lo más caliente Lo más caliente Bueno no tan caliente Hacienda Vean por ahí Y pues Vámonos Vámonos Derecho Acá yo llevo la vía Pero a estos amigos Parece que no les interesa Que uno lleve la vía Cuidado Cuidado Que aparece uno Cuidado Que aparece uno Ya 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 Métele freno Métele freno Veníamos muy ligero ¿No? Veníamos bastante rápido Y ya le veníamos pegando Vean Allá entramos Entramos bien calculados Que diría el jefe Pero este Como sería en la carretera ¿No? Si fue así Nada más En esta parte Como sería en la carretera Este amigo Pero pues bueno Somos Somos colombianos Soy Falex Entonces Me gusta hacer Mi trabajo rápido Y Con mucha responsabilidad Con mucha responsabilidad Obviamente Y pues ya Acá nos encartamos Con lo del trailer Nos encartamos un poco Pero pues ya Vamos a sacarla Vamos a sacarla Ahí ya La vamos a dejar ahí La vamos a dejar ahí Vamos a ver Que tal nos fue Excelente 3 horas 41 minutos De viaje 224 kilómetros De recorrido 10.546 Dólares De pago Excelente Y pues bueno amigos Esto ha sido todo el video Por hoy Con el Kenwork T600 Espero les haya gustado El video No olviden Darle like Suscribirse Nos vemos en otro Hasta pronto No olviden 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 no olv